La denuncia fue hecha por la propietaria de la vivienda, Gladys Correa, residente en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La situación mía es que yo aquí en este ranchito mío me le cayeron dos palos de aguacate que eran la mata cerca de la casa, desde el ciclón María y el otro ciclón. Todavía en estos días me le cayó otro palo arriba, no sé qué está pasando, que el ciclón lo dejó flojo. Y necesito, porque no tengo la manera de arreglar mi ranchito y no duermo, porque me va a caer arriba. Yo quiero que ustedes vean cómo está el caballete encima del palo de la cortina. Mi nombre es Pedro Ignacio, soy presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de la comunidad Nueva Lula, Los Chiripos. Y estamos tratando de ver cómo la gente se conduele de estas personas, ya que son de bajos recursos y necesitamos ver entre todos cómo por lo menos podemos repararles su casita. Cualquier ayuda, mi teléfono es 849-208-58-8. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!